Esta es la versión comentada del gameplay del segundo nivel del castillo de Wily y si quieren la versión sin comentarios lo pueden encontrar en la descripción Muchas gracias por verme y los dejo con el video ¿Qué hay, comms? Hoy es mega sábado de Mega Man y llegó la hora de seguir buscando en el castillo de Wily a ver qué nos espera La última vez derrotamos al poderoso y al muy molesto Yellow Devil Al principio no estaba costando demasiado trabajo Pero eso no, se repetirá Eso parece un taladro En fin, vamos adelante Muy bien Wily, no sé de quién te estás escondiendo pero si crees que será suficiente con esconderte hasta lo más profundo ¡Ay Dios! De tu patético castillo Estás muy equivocado ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Oh, diablos! Tengo que pensármela mejor la próxima vez que haga esto En fin ¡Oh, diablos! Siempre que lo hago me sale mal Ojalá no sea algo que me salga constantemente Al menos ya podemos pasar por aquí ¡Ah, diablos! ¡Son demasiados! ¡Uy! Y ahora, no es cierto ¡Si es un taladro! ¡Se los dije, muchachos! Siempre hace lo mismo Wily siempre hace lo mismo ¡Ah! Primero era el fueguito Y ahora esto ¡No puede ser! ¡Vamos! ¡Pásale, Megaman! ¡No tenemos tiempo que perder! ¡Oh, diablos! ¡Oh, diablos! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡No puede ser, chicos! ¡Ahorita los veo! Y ya estamos de regreso en esta parte Tuve que usar muchos poderes ¡Ay, me había quedado a ver si se rompía! Bueno, ya no vi En fin Parece que la parte de la prisa ya pasó ¡Ay, caray! ¡Oh, diablos! Cuesta trabajo saltar en esta parte Pero todo va muy bien Sigamos para ahí ¿Y ahora qué es esto? ¿Qué es esta? ¡Diablos! ¡Pero qué demonios! No sé qué sea esa cosa Pero ahora sí La voy a terminar Si me deja ¡Uy, uy! ¡Ja! ¡No fue tan difícil! Pero veamos ¡Ay, diablos! Cuando no hay forma de tirar el tanquecillo este Solo hay una forma de derrotarlo Y es poniéndole una buena baliza Y... ¡Ahora! ¡Eso! Si realmente los tanques esos no tienen ¡Ay, Dios! No tienen tanta vida Lo que pasa es que están pesados ¡Uf! ¡Ay, no! No salté bien ¡Qué chistoso! Se vio como si rompiera algo Ah, es que hay unas cosas ahí extrañas A ver, vamos a bajar por aquí Muy bien Y ahora con él ¡Cuidado! ¡Uy, uy, uy! Pensé que ya Ya no la contaba Vamos a utilizar el ¡Street Gear! ¡Listo! Y así ya no fallamos Y no nos bajan vida Y ahora ¿Y ahora qué demonios? ¡Uy! ¡Méndigo Sniper! ¡Yo! ¡Uy, uy, uy! Pensé que sí me iba a dar ¡Ah! Muy bien ¡Ah! Eso no fue tan... ¡Qué demonios! ¡Ok! ¡Oh, diablo! Si hay varios ahí Bueno, si podemos derrotar uno de ellos fácilmente No veo por qué no hacerlo Creo que voy a necesitar utilizar el Double Gear Y el otro Bueno, el otro ahorita lo derrotamos rápido Menos mal que No tengo que hacer esto Con los Sniper y yo ahí Porque sí No hubiera aguantado mucho Así que vamos ¡Para allá! Ya llegamos al primer Checkpoint Lo cual está súper bien Pero me pregunto ¿Qué más nos espera? ¡Adelante! ¡Ay, diablo! ¡No, no, no! ¡Háganse para allá! ¡Blasmancitos, por favor! ¿Eh? Eso fue más fácil Lo que pensé ¡Oh, diablo! ¡Blasmancitos, déjenme! Vaya que el nivel está Complicado Pero no como lo estuvo La primera parte de Wily Que estuvo horrible O sea, la verdad es que Comparaciones Está siendo Distancialmente más Más relajado ¡Ay, dios! ¡No puede ser! ¡No se murió! ¡Ay, qué bruto soy! Y ya estamos de regreso En la cinta transportadora ¡Ah, diablo! Esa cosa sí que es pesada Vamos a ver si podemos pasarle Bueno, nunca podemos pasar rápido ¡Caramalias! ¡Uf! ¡Uy! Pensé que... ¡Oh, diablo! No sé por qué pensé Que había esquivado correctamente No importa ¡Hm! Les digo que Si bien aquí te pueden atacar Relativamente sencillo ¡Ay, no! Bueno El intento se hizo, chicos No está tan... ¡Ay, no es cierto! ¡Ay, no! ¡Me mató! Muy bien Pues vamos a intentarlo De nuevo, chicos Y vamos a aprovechar Los momentos de inmunidad ¡Híjole! A ver si sirven de algo No es cierto ¿Qué? ¿En serio? ¿Tengo que matar una de esas cosas? Bueno ¿O qué? A ver ¿Hasta dónde llegamos ahora, muchachos? No puede ser Ok Tenemos poquito tiempo Para... Para destruir esta cosa No puede ser Me va a aplastar esta cosa Muy bien, chicos Pues vamos a ver Si ahora sí me sale O nada más vengo a ser ridículo Como siempre ¡Oh! A ver si me sale ¡Uy! Sí me salió ¡Sigamos adelante, chicos! Si es que seguimos vivos Para entonces ¡Ay! Lo malo es que no recuerdo Exacto Sí No recuerdo Exactamente los poderes necesarios Para vencer a cada uno De estos enemigos Pero si me muevo rápido ¡No! ¡No puede ser! Bueno Muy bien, chicos Tenme suerte A ver si puedo hacer algo Al respecto La cosa con esas cosas Es dispararles Lo suficientemente rápido Y con esas de allá Pues también disparar Lo suficientemente De hecho Todo lo que puedas disparar Súper rápido Ya lo armaste Para poder pasar ¡Oh, sí! ¿Quién sabe cuántos disparos Dimos? Pero sí Que fueron muchos ¡Uf! Ya pasamos esa parte Pero veamos A ver ¿Qué otro...? ¡Oh, diablos! Caí justo en la trampa ¿Otra vez? ¡Oh, qué bruto! Bueno Parece que puedo pasar Un taladro gigante Pero no puedo pasar De un escudito Y unas bandas transportadoras Así es la vida, chicos A veces crees que lo tienes todo Y eres lo más poderoso Y luego llega algo insignificante Y te aplasta Y te aplasta Lo bueno es que estábamos aquí al ladito Prácticamente ¡Uy! ¡Mirad! Y no pasó nada Lo que me preocupan Son esos pinchos de arriba Porque están... No sé si se van a mover O no se van a mover Parece una puerta A la de abajo, ¿no? ¡Qué extraño! Ok Aquí no debería representar Ningún problema Porque no tenemos Así como que El super trampa Bueno, sí tenemos ¡Ay, no es cierto! ¿Qué demonios Es esto? Vamos a utilizar el Speed Gear Porque si no No la contamos ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! Bueno Estuvo interesante ¡No! Las malditas Se para allá Tú también Estos ya nos lo sabemos No tienen No tienen tanto problema ¡Oh! Ya llegamos Vaya que este nivel Fue más fácil De lo que pensé Al menos no me costó Dos horas Y media Como el de Yellow Devil Pero vamos a ver ¿Cuál es el jefe final? ¡Nixta! ¡Perdil! ¡Mmm! Plataformas Oye, ¿eso no es bueno? Un chico eléctrico ¿Qué es esto? ¡Gumball! ¡Mmm! Ok No le estoy bajando nada Ah, parece ser que le tenía que dar Justamente en su lucecilla Y ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, no importa Oh, vaya Y regresamos Con este tipejo A ver si ahora sí Lo podemos derrotar ¿Hola, calavera roja? ¿Eso es el nombre de un enemigo De los superhéroes De Marvel, no? ¡Mmm! Nunca estoy seguro Lo que sí es que esa cosa Va súper rápido Bueno, vamos a abusar ¡Oh, diablos! ¡Oh, diablos! Sí que es rápida esa cosa Aunque es bastante predecible En honor a la verdad Y si utilizamos el Speed Gear Correctamente Podemos hacerle demasiado daño Aunque sí se nos desgasta bastante El Speed Gear ¡Uy! Ahora que lo pienso Todos los enemigos ¡Oh, qué! ¿Se teletransportó? ¡Qué demonios! Pues ya estamos de regreso Contra este enemigo Todavía no sé cómo se llama Pero a ver si en esta ocasión Podemos derrotarle La cosa es disparar rápido Y utilizar el Speed Gear Justo a tiempo Así que vamos a intentarlo ¡Uy! Y es que de verdad Es un reto Pegar esa cosa Pero Creo ¡Oh, diablos! Me ganó en velocidad Sí que es difícil ¡Uy! Me los aventó muy cerrados Esos disparos Diablos Se teletransportado ¡Oh, diablos! ¡Oh, diablos! Vamos a exagerar un poco Con el ¡Ah, diablos! No funcionó Pero Ya vimos que podemos Intentarlo Cuando está haciendo eso La cosa es aprovechar Bien los espacios En la Primera sección De la batalla Batalla Con P En la batalla Muy bien Muy bien Red Skull Chafa Vamos a ver ¿Qué puedes hacer? A ver si podemos Alcanzarlo Antes de que cierre La ostra Ah, caray Antes de que me cierre El Cloyster No me cierres El Cloyster Nunca le digan Es una chica Chicos Es de muy mala educación Uy Diablos No te tele Bueno Se teletransportado No puede ser Bueno Todavía tenemos Bastante bidurria Uy Diablos Casi lo derrotamos En esta muchachos Vamos a ver Si podemos hacerlo De nuevo Y así Pasaremos A la siguiente sección Ojalá este no sea Un mid-boss Porque si no Si me va a dar algo No está tan difícil Pero no está tan fácil Así que ojalá No sea un mid-boss Porque entonces Tiene la torre Uy No puede ser Me faltó Velocita No Es súper rápido Muy bien Oh diablo Estoy fallando Demasiado No No Diablos Como estaba fallando En esta batalla Es probable Que no vayamos A lograrlo Chicos Pero Esperanza Muere el último Vaya No fue tan mal No fue tan mal Estamos dominando Mejor Esa forma De pelear ¿Qué es eso? Diablos Eso lo usaba Willy en ¿Qué demonios? Diablos Al menos Nos lo pudimos Eliminar No puede ser Diablos Esta pelea Se está poniendo Demasiado emocionante No puede ser Vamos a acabar Con esa porquería Acaba la Mega Man Sí Con eso Chicos Acabamos Con esa Cosa Con Red School Chafa No puedo creer Que lo logré Y Es que no está Tan difícil Pero Diablos Ahora sí Ahora sí Sude muchachos Literalmente Qué bueno Que no tengo Una cámara Prendida En fin Con eso Chicos Hemos acabado Con el segundo Nivel de Wily Nos queda Haber Solamente Dos niveles Más Y se me hace Que en este Vamos a enfrentarnos Al Boss Rush Así que estaremos Preparados Para reenfrentar A todos Y cada uno De los Robot Master Con eso Vamos a acabar El gameplay De esta semana Vamos a salvar Con mucho orgullo Creo que no iba Aquí la salvada Pero bueno No iba aquí La salvada Pero bueno Con eso Chicos Dejamos hasta aquí El gameplay De hoy Muchas gracias Por verme Y nos vemos En la siguiente Batalla Que nos esperará En este nivel Descúbralo La siguiente semana Hasta luego